Yo creo que si reuniéramos a todos los ciclistas que vinieron a disputar la clasificación general y nos entrevistáramos con ellos para sacar conclusiones acerca de la primera semana del Tour de France aprovechando que estamos en el primer descanso y le hiciéramos la siguiente pregunta si firmarían estar en la posición que están con la cantidad de minutos perdidos hasta el momento con respecto al Melchota Amarillo seguramente va a haber un grupo de ciclistas que va a estar muy ilusionado y muy contento con la clasificación que está haciendo hasta el momento algunos seguramente estarían muy pero muy pesimistas con la presentación que están haciendo y seguramente a medida que vamos bajando la clasificación general vamos a ir encontrando un montón de sensaciones de parte de los ciclistas sensaciones que a lo mejor en un principio no lo hubiesen querido pero entendiendo el contexto que estamos viviendo la cosa a lo mejor cambia por ejemplo si tú le preguntas a Jay Hindley si estaría contento de después de la etapa 9 estar perdiendo 2 minutos 40 de la clasificación general seguramente él no estaría para nada contento y si esta pregunta se lo hubieses hecho un día antes que empezar el Tour de France seguramente ese papel no te lo firma pero dada las circunstancias que estamos viviendo hoy en día yo creo que Jay Hindley te lo firma inmediatamente y a ojos cerrados y básicamente por varios puntos el primer punto es que el Bora intentó traer a los mejores ciclistas que pudo sin embargo el equipo al completo no está siendo tan competitivo como él quisiera al primer al pretón del Jumbo se quedan todos y al primer al pretón del UAE más de lo mismo o sea prácticamente no tiene defensa y tanto el Jumbo como el UAE pueden destruirlo prácticamente cuando quieran ahora es cierto que Emanuel Buchmann lo ha estado salvando un montón sin embargo a Emanuel Buchmann no deberíamos considerarlo como un gregario sino que más bien como un co-líder o un segunda espada que en este momento lo esté utilizando como gregario es porque sencillamente las cosas no están saliendo para nada fácil para el Bora y ya que se le acaba muy rápido a los compañeros para poder defenderse tuvo que echar mano de donde pudiera y finalmente tuvieron que ocupar a Emanuel Buchmann para mejorar la defensa de Jay Hindley porque sencillamente Jay Hindley quedaba inmediatamente solo y en una fase de ataque Emanuel Buchmann tampoco es tan potente así que entendiendo esta situación nosotros podemos decir que Jay Hindley a lo mejor no vino a esto no vino a perder tanto tiempo o a lo mejor tenía la idea de que podría llegar a ser más competitivo pero si nosotros nos ponemos a analizar el etapa a etapa una por una nosotros podemos decir que Jay Hindley está teniendo una ventaja muy pero muy guapa con respecto a los otros aspirantes a la clasificación general y a pesar de que tenga un montón de tiempo perdido contra Pogacar y Vingegaard la cosa no está tan negra como uno quisiera pensar de esta manera siendo realista creo que Jay Hindley te firmaría ese papel donde sea y el gran objetivo que tiene hacia adelante es defender este podio porque tiene un montón de buitres que se lo quieren consumir ahora si tú le haces la misma pregunta a Jonas Vingegaard si firmaría antes del Tour de France un papel que dijera que en el descanso de la etapa 9 aceptaría estar 17 segundos por encima de Pogacar yo creo que pondría una cara medio fea y diría no es lo ideal pero si estoy encima me sirve y si quieres te lo firmo porque si uno es un poco más flexible podría llegar a entender que la cosa a lo mejor en el camino se torció pero ya estando de amarillo y ya teniendo un poquito de ventaja que sea la cosa no es que esté pintando tan mal ahora le haces esa pregunta a Pogacar y las cosas a lo mejor pueden cambiar un poco si firmaría un papel que dijera que está en la situación que está él seguramente te diría que no porque a él siempre le gusta estar de amarillo sin embargo dada la lesión que tuvo y en realidad no vino a esto pero a lo mejor no está tan lejos pero sí, pero no, pero sí, pero no a lo mejor te puede sacar algún tipo de conclusión en que sabes que ya, bueno 17 segundos no es tanta pérdida y todavía quedan dos semanas y un montón de montaña se puede recuperar no es algo que sea irrecuperable es más, con solo la contrarreloj ya puede ser recuperable así que tan, tan, tan mal no está la situación distinto es el caso si nosotros nos vamos un poco más atrás en la clasificación general y le hiciéramos la misma pregunta a los ciclistas Carlito Rodríguez, ¿estarías conforme si te dijeran que vas a terminar la etapa 9 en el cuarto puesto? yo creo que te diría que sí es su primer Tour de France, es un debutante prácticamente toda la gente que tiene a su alrededor ya son ciclistas consolidados y tienen un sólido palmarés en grandes vueltas porque Vinje Gard ya ha ganado un Tour de France Pogacar ya ha ganado dos Tour de France Jay Hindley ganó un Giro Italia y medio Adam Yates ha sido podido en Tour de France Simon Yates que te ganó una vuelta a España y a lo mejor Carlito Rodríguez como debutante a pesar de que siente que va un poquito más hay que reconocer la situación en que está y realmente lo está haciendo muy pero muy bien para hacer su debut de ahí para atrás yo creo que la disconformidad va aumentando cada vez más y cuando tenemos a gente que seguramente está muy disconforme no solo con su puesto en la clasificación general sino que también con sus tiempos llegados a la etapa 9 del Tour de France entonces nosotros tendemos a pensar que esta gente que está disconforme tiene de alguna manera la obligación de enmendar las cosas que han hecho hasta el momento y hacer algunos esfuerzos por tratar de recuperar el terreno perdido ¿se puede recuperar el terreno perdido? por ejemplo Mikel Landa podría recuperar los 9 minutos que ya tiene perdido en la etapa 9 estamos hablando de 9 minutos estamos hablando de 1 minuto por etapa ¿se puede recuperar eso? ufff, no va a ser fácil pero eventualmente vivimos en un Tour de France que da muchísimas vueltas y vaya a saber uno cómo estas vueltas pueden ir cambiando y nos puede ir proponiendo otro tipo de situaciones recordemos que hay una evidente batalla entre Jonas Winnegard y Tarek Pogacar en que estos dos tipos se están sacando los ojos y evidentemente este sacarse los ojos seguramente con el tiempo va a ir abriendo un montón de espacios y estos espacios en la segunda semana hay que aprovecharlos la segunda semana generalmente es para ciclistas valientes ciclistas a lo mejor que están en la posición 15 se meten en fugas y logran avanzar a la posición 7 a la posición 6, a la posición 5 esto les va a significar un desgaste brutal sin embargo hay que ir buscando la recuperación de tiempo y al día siguiente la consolidación son dos fases que son imprescindibles para defender una clasificación general o en su defecto para ir al ataque en una clasificación general por ejemplo hoy ataco 60 kilómetros de meta como no soy peligroso nadie me marca tengo un ciclista por delante y finalmente termino el puerto con dos minutos y medio de ventaja es cierto había perdido nueve minutos y nunca fui peligroso ni para Pogacar ni para Winnegard pero la ventaja ganada ya es una ventaja importante y al día siguiente toca consolidar porque ya con las piernas cansadas y un desgaste evidente es muy probable que si el día que toque consolidar esta ventaja la etapa sea extremadamente dura seguramente va a ser mucho más difícil si no es capaz de consolidar esa ventaja a lo mejor la pérdida puede llegar a ser mucho más grande no solo pérdida en tiempo sino que también pérdida energética así que saber elegir las etapas en las que se puede atacar con el fin de que sea mucho más fácil defender es fundamental y esta semana a partir del martes a partir de mañana las etapas no son extremadamente duras y son lo suficientemente difíciles de controlar como para que los ciclistas tanto del Jumbo o del UAE deciden quemar a todos sus gregarios con el fin de que no se vaya una fuga así que creo que para ciertos ciclistas que han perdido muchísimo tiempo en la clasificación general hay que estar atentos a las fugas porque si no están conformes con la participación que están teniendo hasta el momento puede ser muy válido ir en búsqueda de la fuga e intentar recuperar tiempo desde adelante tal y cual lo hizo Jay Hindley en la primera semana ahora, ¿puede ser Jay Hindley el que haga un nuevo intento por intentar meterse en una nueva fuga multitudinaria que se le termine escapando de las manos tanto al UAE como al Jumbo? sí, es posible incluso puede ser hasta deseable para ciertos ciclistas que estén disputando ciertos puestos de la clasificación general por ejemplo, ¿qué pasaría si se escapara Jay Hindley en una fuga multitudinaria y se le termina colando nuevamente en una fuga de 36 ciclistas? estoy hablando de una situación muy pero muy similar a la del otro día ¿podría controlar al Jumbo? seguramente ellos solos no porque si deciden gastar las fuerzas del equipo tan lejos de meta en controlar una fuga tan difícil de controlar seguramente lo podrían llegar a pasar muy pero muy mal porque a lo mejor tienen la fuerza para controlar la fuga multitudinaria que se le está yendo sin embargo, ocupar las fuerzas en la fuga haría que esa fuerza, ese músculo del equipo no se ocupe realmente en lo que importa que es seguir destrozando y defendiéndose a la vez de Tadej Pogacar porque es Tadej Pogacar el que quiere provocarles el daño y no tanto la fuga multitudinaria en ese sentido, los equipos importantes que tengan varios ciclistas metidos en la clasificación general en la parte de arriba como por ejemplo el Ineos, el Jumbo y el UAE debiesen separar los equipos y dividirlos darle más funciones a ciertos corredores y quitarle funciones a lo mejor a otros corredores de esta manera, en la semana mercenario en la semana de fugas que van a llegar perfectamente puede ir Sepquius o a lo mejor acompañándose de un Govanard metido en una fuga multitudinaria en la que también podría ir no tirarían un metro en el caso de que también fuera gente como Jay Hindley como un Román Bardet, un David Voodoo y ese tipo de gente que ya tiene tiempo perdido en la clasificación general pero todavía no están tan lejos como para decir tiene el Tour de France perdido así que por un lado estamos diciendo que aún hay patria con ciudadanos y por otro lado estamos diciendo queda poca patria pero todavía se puede luchar por algo así que pienso yo que en esta semana mercenario donde pueden realmente verse muy perjudicadas las defensas porque es muy difícil controlar en este tipo de terrenos especialmente a gente que ha perdido un montón en la clasificación general y se debiesen controlar desde el equipo, desde el pelotón porque realmente no son un peligro tan evidente así que yo creo que hay que buscar maneras de atacar maneras de defenderse y plantear nuevos sistemas de defensa como por ejemplo un defensa metido, inserto en la fuga que sea capaz de defender no desde el pelotón sino que desde la fuga si se llegara a dar el caso de que se lograran colar por delante en plena semana mercenario ciclistas que pudieran hacer un poco más de daño de lo normal en la clasificación general ciclistas que sienten la necesidad de recuperar tiempo y apalancarse con la fuerza de un pelotón gigante que está trabajando con un montón de intereses podría terminar haciendo que desde el pelotón sea muy difícil controlar estas fugas multitudinarias en esta semana creo que la gente que está ubicada más o menos entre el puesto 5 y el puesto 15 debiese tener algún tipo de función especialmente si quieren seguir avanzando en la clasificación general muchos de ellos sí que tienen mucho tiempo perdido ya sea porque les falta un poco de nivel porque han tenido a lo mejor alguna caída o quizás un problema mecánico como Simon Yates y este tipo de situación quizás podría ser una especie de solución pensando en lo difícil que están las cosas y pensando en lo difícil que está haciendo ganar tiempo metido dentro del grupo porque prácticamente tanto el Jumbo como el UAE no están dejando absolutamente nada ni las migajas así que hay que salir de cacería lo más lejos de meta posible así que cuchillo en boca y en plena semana mercenario seguramente va a tocar compartir intereses con un montón de ciclistas que van por los puntos con etaperos y llegar a ciertas negociaciones que pueden hacer pensar a los ciclistas que podemos ir cumpliendo objetivos porque el Tour de France todavía no está sentenciado ahora si nosotros miramos la clasificación general nos vamos a dar cuenta de algo que es súper interesante y que nadie lo está viendo a pesar de lo evidente que es y es que al hacer una primera semana tan pero tan dura los tiempos perdidos contra los jefes de filas de los grandes equipos están siendo muy pero muy grandes ahora si tú tomas la clasificación general si tú estás viendo esta clasificación general cualquiera podría llegar a pensar que no estamos en el descanso de la primera semana sino que estamos en el descanso de la segunda semana porque repito hay solo 6 ciclistas dentro de los primeros 5 minutos y solo 16 ciclistas dentro de los primeros 10 minutos y eso es que estamos en la primera semana recién y qué quiere decir esto realmente que si tenemos resultados de segunda semana recién en el descanso de la primera semana es porque el Tour de France se nos va a ser eterno y en el descanso de la segunda semana si seguimos esta proyección seguramente vamos a tener resultados que perfectamente podrían ser más parecidos a una clasificación final que a una clasificación del descanso de una segunda semana esto quiere decir que los ciclistas que son más fondistas los más duros los más tiesos los más fuertes los más rudos los que nunca se doblan podrían tener una nueva oportunidad para que les vaya bien en el Tour de France porque muchas veces se ha dicho que si el Tour de France tuviera 4 semanas obviamente este ciclista que fue todo el tiempo a más a más a más a más a más hubiese terminado ganándolo porque es cierto que hay ciclistas que llegan muriéndose a la tercera semana y hay ciclistas que en la tercera semana son capaces de recién sacarle provecho a su rendimiento una vez que todos los demás están reventados ojo con esto porque los ciclistas ultra fondistas perfectamente podrían ir escalando posiciones tanto en la segunda semana como en la tercera semana porque el cansancio acumulado sencillamente podría empezar a pasar la cuenta y muchos de los ciclistas terminarían reventados faltando 3 o 4 o 5 etapas todavía viendo síntomas de evidente cansancio y agotamiento cuando todavía falta un montón de Tour de France oye y esto puede ser posible perfectamente posible recordemos cuánto le gustaba a ciclistas como Vincenzo Anibali llevar las cosas al extremo especialmente en la tercera semana en las que muchas veces llegaba a recuperar 5 o 6 minutos jugando a ataques lejanos utilizando sus gregarios para que rompan el pelotón a 40 o 50 kilómetros de meta y de ahí en adelante sálvese quien pueda y que finalmente el cansancio termine arruinándole la calidad y la velocidad a los ciclistas especialmente en montaña reventándole su resistencia así que la cosa no se nos viene simple hay un montón de cosas que evaluar todo lo que acabo de decir son puras generalidades porque nosotros vamos a ir día a día y no nos vamos a adelantar a posibles movimientos que perfectamente nunca lleguen nosotros con los resultados de hoy como siempre nos proyectamos máximo hasta mañana y recién con los resultados de mañana nosotros nos proyectamos hasta pasada mañana ¿y por qué JP lo planteas de esta manera? ¿y por qué no analizas luego la etapa 17 y la etapa 18? no porque todavía estamos en la etapa 9 para planificar la etapa 17 tenemos que tener los resultados de la etapa 16 y si no los tienes lo único que estás haciendo es especulando con nada y sacando conclusiones al aire que perfectamente podrían no ser válidas mientras que hay otras personas que están sacando conclusiones muy pero muy válidas con los elementos que ya tienen en la mesa y los pueden ir organizando ya nosotros no debemos pensar tanto en el futuro porque cualquier cosa no deseada que pase en las etapas que están entre medio por ejemplo un pinchazo a 5 kilómetros de meta puede cambiar por completo toda la fisonomía de la clasificación general del Tour de France así que nosotros no nos adelantamos diagnosticamos estrategias con los elementos que ya tenemos y en esta semana mercenario nosotros tenemos que tener mucho pero mucho ojo en cómo gastamos las fuerzas cómo marcamos a ciclistas que eventualmente podrían llegar a ser peligrosos y cuál es la planificación que tenemos para utilizar los ciclistas que tenemos en función de que si necesitamos defendernos atacar buscar avanzar en la clasificación general buscamos ganar una etapa o sencillamente le damos un giro a lo que vinimos a hacer y terminamos disputando otra cosa como por ejemplo ya que un gran escalador que tiene mucho tiempo perdido en la clasificación general a lo mejor puede que ya no pueda volver a meterse a disputar con Pocahs y Língegar pero sí le alcanza para ir en busca de la fuga todos los días y de esta manera ir sumando puntitos que le aseguren quizás el mayor de la montaña recordemos el trato que habíamos hecho también de que si tú quieres que haga algún tipo de análisis con imágenes y lo suba a Odise donde no pueda ser censurado como aquí en YouTube deja un like y un comentario porque si con algún video pasamos los 5000 likes me doy más que por satisfecho y finalmente no tendría ningún problema en regalar mi trabajo y subir este tipo de análisis a Odise porque para mí es un placer y que siempre esté bajo la amenaza de que me pueden echar abajo nuevamente el canal así que en YouTube se cobra y en Odise terminamos externalizando el riesgo de esta manera vemos un análisis de estrategia con calidad y yo también termino ganando con los likes porque a pesar de que no me gusta ser un mendigo de likes si no los pido el algoritmo no me premia y por siempre voy a terminar el subdesarrollo del ciclismo así que si te gusta el video por favor dale like no te cuesta nada y así podemos optar a un análisis un poco más avanzado con imágenes como debe ser donde veamos realmente qué fue lo que pasó y no solamente teoricemos de palabra nos vemos adiós